¿Cómo hablar de una vida simple cuando con tu sangre me demostraste que era valiosa para ti? ¿Cómo vivir sin sonreír cuando tengo el tesoro de mi amado dentro de mí? ¿Cómo no aprecias la poesía de tu escritor en la profundidad de tu voz, reflejada en las escrituras plasmadas en mi corazón? ¿Cómo no prepararme día a día como una novia que espera con alegría aquel maravilloso día con blancas vestiduras y adornos de tu sabiduría? ¿Cómo llegar ante tu altar con manos vacías si de tu abundancia has llenado mi vida? ¿Cómo poder callar al mundo si eres de quien más me logro enamorar? ¿Cómo no dedicarte a estas líneas si eres tú, mi precioso Jesús, quien las logra inspirar? ¿Cómo no llorar en la intimidad si me has perdonado tanta insidialidad? ¿Cómo no hacer todo con amor si es lo que significa estar contigo, mi amado Dios y Señor? ¿Cómo no servir a los demás si allí donde más alto puedo estar, para los pies poderte besar? ¿Cómo no amar a mis hermanos si es un templo de mi amado, si es la imagen de aquel que estoy enamorado? ¿Cómo no esperar con gozo y alegría, sabiendo que la ciudad donde siempre será de día, tú serás mi compañía? Donde las calles son de oro y los cimientos de diamantes, donde no habrá dolor ni hambre, ¿cómo detenerme si esta realidad ya se ha de manifestar? Bendecidos. Bendecidos.